La rotación del personal sanitario en el Sistema Nacional de Salud Inglés, el NHS, en la eficiencia hospitalaria. Este es un proyecto también financiado por The Health Foundation, al igual que el de Patricia, estamos en el mismo programa de eficiencia y tienen mucho interés en todos los temas relacionados con lo que es mejorar la productividad y la eficiencia del sistema sanitario allí. Al igual que otras presentaciones, esto también es la primera vez que lo presentamos, es muy preliminar. Me ha gustado mucho el ejemplo este de preparar un plato, la verdad lo voy a copiar un poco, sobre todo porque me gusta más comer que cocinar. Pero bueno, y está el proceso de poner los ingredientes y cortar la cebolla, casi estamos a punto de empezar a freír. Pero bueno, tenemos también algunas restricciones de datos con lo cual no os puedo presentar tanto como nos hubiese gustado. Lo que voy a presentar son asociaciones. Por el momento tenemos problemas, retrasos con acceso a ciertos datos por problemas de confidencialidad. Entonces, no he podido avanzar tanto como me hubiese gustado. Y esto es un trabajo conjunto con Julia Fallo, que es mi colega de City University, y con Aristide McWaerth, de la London School of Economics. Para empezar, es importante entender el contexto de los retos en los que se encuentra el NHS. Entonces, entre el periodo de 2004 y 2015, hubo un incremento del 39% del número de pacientes tratados en los hospitales. Pero este incremento en volumen no vino acompañado con un incremento proporcional en lo que es el personal sanitario. Entonces, en ese mismo periodo se lo hubo un incremento del 6,5% de personal. Entonces, esto demuestra el imbalance que hay entre el incremento en volumen y el incremento en personal sanitario. Los retos en los que se enfrenta el NHS, yo creo que los comparten muchos países, que son la escasez de personal sanitario que pueda contribuir a producir o incrementar el volumen de prestaciones sanitarias en los países. Y es esta escasez la que ha sido bastante crónica. No es una cosa nueva, llevan años y no décadas con el problema de la escasez. Y en particular escasez en grupos en concreto. Es bastante crónico en el grupo de las enfermeras y también en ciertas especialidades en psiquiatría. Incluso dentro del grupo de las enfermeras, en enfermeras que se dedican a la salud mental. Pero desde luego también hay escasez de médicos en ciertas especialidades. Y también la escasez, hay diferencias en escasez por protecciones. Entonces, la combinación de esta escasez de personal con los problemas que tienen para mantener al personal sanitario en los hospitales, hace que sea como una bomba de relojería en cuanto a los retos que tienen para producir los servicios sanitarios y mantenerlos al nivel de la demanda. Esto ha sido... El estudio, los resultados que os voy a presentar solo son hasta el 2019, por dos motivos, para no meter el COVID por en medio, porque el COVID solo ha empeorado las cosas. Y también porque en el 2019 incorporaron una política para intentar retener personal sanitario, que ofrecía incentivos no financieros para que la gente, sobre todo las enfermeras, no saliesen del personal sanitario que estaba en el NHS. ¿Por qué centrarse en la rotación del personal? Tiene algunos retos y es que tiene la capacidad de poder introducir, no paralizar, pero sí ralentizar la provisión de servicios sanitarios, conlleva la pérdida de personal sanitario, conlleva una pérdida de conocimiento, conocimiento clínico, cuando personal sanitario deja de trabajar y o deja de trabajar en el NHS o se va a otra institución dentro del NHS, para el hospital que pierde a ese trabajador hay una pérdida de conocimiento clínico. Para los que se quedan, y si no hay un reemplazo inmediato, implica que el volumen de trabajo al que tienen que enfrentarse incrementa. Es menos personal con el mismo volumen o incluso más de lo que tenían cuando el equipo de personal clínico estaba más a completo. Y desde luego, cuando se incorpora a alguien, hay costes asociados con formar al personal que se incorpora, tanto en cuanto a la supervisión clínica, como a que se familiaricen con los procesos, que se siguen en el hospital. Entonces, conlleva una serie de costes, tanto si el personal se va, como si el personal se incorpora, en cuanto a esta rotación que se observa en los hospitales. Os voy a dar un poco de lo que se ha hecho en la literatura. El tema de rotación en sí no se ha estudiado demasiado. Lo que se ha estudiado mucho es el tema de los incentivos monetarios y no monetarios en retention, ¿cómo se llama?, en mantener al personal en retención. Ah, vale. En retención. Y, en general, son los motivos no financieros, no monetarios, los que son más importantes para los trabajadores. Temas como si trabajan por turnos, si tienen oportunidades de promoción, de subir en la escala. La cantidad de trabajo que tienen o la flexibilidad que tienen a la hora de trabajar, en el número de las que trabajan, son aspectos que se aprecian bastante. En cuanto a la elasticidad de oferta, se ha visto que es bastante inelástica. Las estimaciones suelen ser en torno al 0.2, 0.3, pero estudios más recientes dicen que esta elasticidad puede subir hasta el 1,3. Entonces, pasa de ser inelástica a ya ser más elástica. Hay diferencias en los tipos de datos que utilizan que yo creo que explican las diferencias en las estimaciones de elasticidad. La mayoría de trabajos se han centrado en enfermeras. Creo que es por cuestión de datos, porque los datos paramédicos no hay tanto en cuanto a, al menos, las bases de datos que existen para el trinomio. Entonces, se sabe más de lo que afecta a la retención que del impacto de cómo esta retención o el no puede retener a tu personal tiene en la eficiencia hospitalaria. Hay dos artículos, uno es bastante, casi 20 años, que el de Hackman & Barro, que estudiaba cómo la rotación de médicos juniors, son los que están en formación, el equivalente del MIR, me parece, incrementa la estancia hospitalaria y cómo también tiene un efecto negativo en mortalidad. Hay otro estudio más reciente que miraba en el sector de residencias para ancianos donde se demuestra también que cuando hay una rotación muy alta eso tiene un impacto en la calidad a través de una serie de indicadores de calidad en el número de veces que ciertos aspectos regulatorios no se cumplen y que para los residentes hay un empeoramiento de la salud. Pero, aparte de esto, hay una escasez en cuanto a intentar entender el impacto de la rotación en la eficiencia y en la calidad del servicio que se da a los pacientes. ¿Qué es lo que estamos mirando en este estudio? Pues intentamos analizar el impacto que tiene esta rotación en la eficiencia operativa, en cómo funciona el hospital y en los resultados para pacientes. Sobre todo aquí utilizamos medidas de mortalidad y alguna de readmission. Vamos a mirar diferentes medidas pero básicamente estamos estudiando cómo cambia la eficiencia en función de la tasa de aquellos que se incorporan y también intentamos ver cuál es el efecto de cómo cambia la eficiencia cuando hay variabilidad en la tasa de aquellos que nos dejan. Comparando los que se incorporan con los que se van. Y hay alguna diferencia. Cuando miramos a los que se van no parece que haya mucho efecto en la eficiencia pero sí para aquellos que llegan. También vamos a hacer la distinción entre enfermeras y médicos. Hay alguna evidencia de que hay complementariedades entre ellos y también intentamos incorporar esto en el análisis y finalmente intentamos ver si dependiendo de la tasa de retención y el nivel de experiencia que tiene el grupo esto tiene también un impacto en la eficiencia. Entonces tenemos estos tres grupos de diferenciación en el análisis. Y al final voy a presentar algo pero no es el objetivo principal del artículo pero sí que está relacionado con lo que lo motiva que es cuáles son los determinantes de la rotación. O sea, qué hace que la gente se vaya de un hospital. Qué condiciones afectan que en ciertos hospitales la rotación sea más alta que en otros. Entonces, ¿qué datos utilizamos? Utilizamos datos que son administrativos. Es una base de datos que se llama el Hospital Episod Statistics que contiene todas las admisiones hospitalarias además de todas las consultas con especialistas y muchísimo más. Pero bueno, es una base de datos que contiene a toda la población. Es la población de personas que han ingresado en un hospital. Utilizamos los datos desde el 2014 al 2019. Como ya he dicho antes, no vamos más allá del 2019 porque hubo una reforma para incrementarla o para mejorar la retención y por el tema del COVID porque ya sabemos todo lo complicado que COVID ha hecho las cosas sobre todo para el personal sanitario. Entonces, utilizamos varias medidas de eficiencia operacional. Una es la media del tiempo que se espera para recibir tratamiento. La media de la estancia hospitalaria es el Length of Stay, lo veréis aquí abreviado como él lo es, y el porcentaje de personas que esperan menos de tres meses. En cuanto a tiempo de espera, había unos objetivos. Ahora están todos, obviamente, nadie los respeta por el tema del COVID y del backlog que hay, pero había unos objetivos en cuanto a cumplir estos objetivos. ¿Cuánto tiempo pueden esperar los pacientes para recibir tratamiento? Utilizamos también información, ya pasando a lo que es el tema de la calidad para los pacientes, de Health Outcomes. Utilizamos información sobre readmisiones dentro de 30 días después de dar el alta y también indicadores de mortalidad, la mortalidad total, para el éxito, que no sé cómo es decir. ¿Parece de un asistirante planificado? Planificado, de urgencia, dentro del hospital y fuera del hospital, una vez que el paciente ya se le ha dado el alta. Por datos. Es importante porque en el sector de atención primaria el problema es lo mismo. Los médicos de atención primaria están saliendo, pero en éxodo. Y tienen problemas para intentar retenerlos, para educarlos dentro del país y que se produzca una oferta de médicos de atención primaria y es un sector que también está sufriendo las consecuencias. Él ha sufrido antes del COVID. Al igual que los hospitales, que es un problema crónico que no estamos hablando de los últimos 5 o 6 años, estamos hablando de décadas. De un problema que existe, que existe, que existe. Yo que soy un poco impaciente, no se hace tanto como se debería hacer. Yo creo que el COVID lo ha dejado clarísimo. El papel que tienen el personal sanitario y las condiciones en las que están trabajando. Nosotros no miramos el tema de la atención primaria. Dentro del proyecto de Health Foundation hay otra gente que está mirando atención primaria. Ella. Pero sí, es que es un problema crónico. Lo mires, ¿dónde lo mires? ¿En primaria? ¿En secundaria? Incluso en terciaria. Sí, el tratamiento. ¿En secundaria para el tratamiento? ¿En secundaria para el tratamiento? Aquí se les sirve. O sea, quiero decir, es cuando... Que desde que se le da la hora, pues desde que se hace el... ¿Cómo se dice? El volante para ir al especialista, el tiempo máximo que pueden esperar. Bien, ese es el de menos de 3 meses. Pero cuando dices lo del tratamiento, el tiempo entre el tratamiento para empezar el tratamiento. Ya, desde que se hace el diagnóstico hasta que se empieza el tratamiento. ¿El primer tratamiento? O sea, quiero decir, estamos hablando cuando el paciente le ve cualquier especialista en consultas externas, pero no está dividido en cuando está hospitalizado, o sea, cuando va a urgencias, ingresa, o cuando se le ven consultas externas. ¿O sí? Esto lo tendría que mirar. Te lo tendría que mirar. Porque los datos... Es que no queda claro si te refieres solamente a cuando el paciente está hospitalizado. Entonces, una vez de que va... Porque además, como divides entre el paciente cuando ingresa de forma lectiva o de forma no lectiva, da la sensación de que estamos hablando de cuando el paciente ingresa. Entonces, claro, no sé si es que el tratamiento es, una vez de que está en urgencias, cuando se le pone el primer tratamiento o cuando se le pone el tratamiento definitivo en planta, o tiene que ver las consultas externas o no. No, esto tiene que ver con consultas externas, no es de ingreso. Estas medidas están un poco mezcladas porque la de length of stay, la duración de... Esa es de ingreso. Eso está claro. Eso está claro. Para diagnóstico y tratamiento de... que son las tasas de los que se van y de los que entran. El joiner rate es la tasa del personal que entra y el liberate es la tasa del personal que se va. Y se calcula como el número del personal que entra o que se va dividido por la media del personal total que hay en un grupo dado de enfermeras o de médicos entre el principio y el final del año. Luego también utilizamos el índice de estabilidad que es el número de los que se van dividido por el número del grupo de enfermeras o de médicos al principio del año del año financiero y está expresado como un porcentaje. Por ejemplo, si tienes al principio del año 100 enfermeras y al final del año solo te quedan 82 esto el índice de estabilidad te dice que es del 82%. Aquí hay alguna os enseño aquí algunos datos gráficos de la tasa de los que se incorporan es que no se ve mucho pero bueno la roja es para médicos la verde es para enfermeras y esta es para todos los grupos de personal los que trabajan como técnicos los que trabajan incluso como en el catering estos datos incluyen a todos y esta es para los que se van y como podéis ver hay una tendencia al alza de las tasas Más datos para la parte final utilizamos información del NHS Staff Survey que es un cuestionario que se distribuye cada año a todos los hospitales y se le pregunta a todo el personal una serie de preguntas es bastante interesante este cuestionario e incluye un montón de información pero utilizamos tres preguntas una sobre si han tenido algún tipo de si han estado mal o como resultado de estrés en el trabajo otra en la que reflejan la satisfacción con su trabajo hasta que y otra en la que intentamos capturar como cuántas horas extra hacen sin que se les pague intentamos ver el impacto que esto tiene en la tasa de los que salen del hospital o sea como para capturar el efecto de las condiciones laborales en la probabilidad de salir entonces nuestra estrategia es bastante simple tenemos nuestra variable dependiente nuestra variable de rotación y luego utilizamos una serie de controles para capturar la composición de los pacientes y las características del hospital e intentamos capturar diferencias que no podemos medir unobservable characteristics entre los hospitales a través de un efecto que obviamente nos soluciona otros problemas de omitted variable pero al menos intentamos reducir un poco el impacto que esto puede tener en la estimación de los resultados como no os puedo presentar un análisis de intentando establecer una relación causal lo que sí que hicimos fue utilizar el test de Oster de Emilio Oster en cuanto a la estabilidad de los coeficientes al comparar las estimaciones solo con la variable de interés o con la variable de interés todos los controles y ella propone que bueno hay un una manera de computar lo que es el el coeficiente ajustado por el omitted variable bias no os voy a enseñar la tabla no tengo tiempo además es una tabla bastante bastante fea pero en realidad lo que sí lo que sí que vemos es que el omitted variable bias no cambia los resultados desde luego no cambia el signo de los resultados por lo cual ya estamos más o menos un poco más tranquilos y la diferencia de los coeficientes no es muy diferente entonces obviamente no podemos decir que hay una relación causal pero bueno intentamos ver cuál es el impacto que la omisión de variables podría tener en los coeficientes de los coeficientes vale esta es una tabla que no espero que podáis ver es muy fea muy grande muy pequeña pero la única manera de notarla aquí lo que tenéis son los resultados cuando utilizamos como medida de retención la tasa de los que entran al hospital vale y lo que tenéis aquí es en el primer panel cuando incorporamos solo la tasa para los médicos para las enfermeras y aquí los ponemos juntos los ponemos juntos porque hay evidencia de un proyecto que también se está llevando a cabo de la complementariedad que existe entre médicos y enfermeras pero para ver más allá del efecto individual intentamos también añadir una interacción para ver cuál es el efecto por encima de la tasa de los que entran en cuanto a las categorías de médicos y enfermeras entonces lo que viene primero el resultado que viene primero más llamativo es que la incorporación de personal tanto si es de médicos como de enfermeras incrementa la media de tiempo que se espera para recibir tratamiento en las otras medidas de eficiencia de organización no hay ningún efecto en las de readmisión tampoco hay ningún efecto y aquí tenéis las de mortalidad vale y de manera lo que me parece interesante es que el personal nuevo que se incorpora tanto si es de médicos como si es de enfermeras tiene una tendencia a reducir la mortalidad el efecto es significativo en varias de las medidas de mortalidad para enfermeras lo que sugiere que la incorporación de enfermeras tiene un efecto más positivo en los resultados de calidad de lo que lo tienen los médicos y en general cuando tienes en cuenta tanto la estimación conjunta como la estimación conjunta más la interacción el efecto viene a ser similar el efecto en cuanto a la mejora o el cambio en la mortalidad lo que no acabo de entender es como cuando pones las dos medidas de join as right tanto para médicos como para enfermeras tienes efectos contradictorios en las enfermeras siempre es negativo en todas las estimaciones que tienes ves que siempre el efecto de mortalidad es negativo cuando introduces o cuando tienes un número o una tasa mayor de enfermeras que se incorporan a un hospital se reduce la mortalidad pero cuando los incluyes juntos ves que el efecto para los médicos es positivo la verdad es que no tengo una explicación convincente para poder explicar esto y el efecto se mantiene incluso cuando incorporas la interacción os podría enseñar más tablas como estas pero no os voy a someter a esa tortura lo que os voy a dar es un resumen de los otros resultados que tenemos y es que cuando utilizamos el Libes Rate la tasa de los que se van hay alguna evidencia de que se incrementa el tiempo de espera pero no hay ningún efecto en la mortalidad o sea que por lo que vemos el efecto mayor es en cuanto a estudiamos a los que llegan al hospital no a los que se van cuando miramos el índice de estabilidad igual al igual que con la tasa de Libes encontramos que se reduce también el tiempo de espera y que no hay efecto en la mortalidad cuando estábamos haciendo el análisis también surgió la pregunta de bueno tú tienes a muchos que se incorporan tú tienes a muchos o no sé cuántos que también se van pero cuál es la diferencia neta entonces lo que hicimos fue construir un índice muy básico que tiene en cuenta la diferencia entre los que llegan y los que se van y lo pusimos como porcentaje del personal que hay de personal sanitario en el hospital entonces sí que tenemos resultados un poco más significativos en cuanto a que si esta diferencia cuando incrementa esta diferencia sí que se incrementa el tiempo de espera y la estancia en el hospital pero esto viene con la contrapartida es que hay una mejora en lo que son los health outcomes en cuanto a experiencia lo que sí se ve uno tendría tendencia a pensar que son los más juniors los que no tienen tanta experiencia los que introducen estos cambios en la organización en la eficiencia en la organización y en los outcomes de los pacientes pero en realidad encontramos lo contrario que son los que tienen más experiencia los que introducen estos cambios en mortalidad y con esto creo que no tengo más tiempo así que una cosa que sí quería decir es que al igual que intentamos mirar la diferencia entre los que llegan y los que se van en el fondo muchos de los hospitales tienen problemas bastante graves de vacantes entonces lo que sí incorporan todas las estimaciones es la tasa de vacantes que tienen por médicos y enfermeras ninguna de las tasas de vacantes es estadísticamente significativa excepto la que encontramos para la length of stay con lo cual puede sugerir que las vacantes pues hacen que la gente salga del hospital más rápido cuando no tienen personal sanitario suficiente los pacientes se van del hospital mucho antes les dan el alta de todas maneras las vacantes sí que sabemos que las pueden llenar los hospitales a base de contratar personal vía agencias por eso no me sorprende que los resultados no sean significativos y que hay mucho más trabajo que hacer así que cualquier comentario será bienvenido muchas gracias bueno pues muchísimas gracias victoria la verdad es que estáis haciendo un trabajo terrible con cantidad de datos y bueno pero también es verdad que os habéis metido en un berenjenal impresionante impresionante porque claro aquí estáis utilizando técnicas cuantitativas y la base no es tan sencilla bueno has tenido suerte que me dejé todos los apuntes en el avión ayer con lo cual pues eso que ganas pero bueno bueno a ver claro es un tema muy complicado muy complicado lo del personal de los hospitales es verdad que tenemos muchísimos problemas de falta de personal tanto de médicos y de enfermeras en todos los países cada vez más porque va empeorando y la perspectiva que tenemos o sea la predicción es que va a ir cada vez a peor por lo cual bueno sí que me parece especialmente relevante este tema especialmente relevante y especialmente complicado porque claro estáis hablando de tasas de incorporación y tasas de abandono más importante debería ser la diferencia neta entre las dos pero es que no sé si vais a ser capaces de tener los datos reales porque claro lo que está pasando es que como nos falta personal habitualmente en todos los sitios tienes vacantes y luego los los profesionales que ahora pueden ir donde quieran en el momento que quieran tienen más movilidad y cogen lo que quieren y cuando quieren entonces muchas veces tenemos vacantes cuando tenemos gente contratada por encima de plantilla porque ellos no quieren pues unas interinidades o algo más estable porque no les interesa porque en este momento así como hace años bueno pues lo importante era la estabilidad del empleo en este momento no tiene mucho problema pues porque cambian cuando quieren con lo cual tendrías que tener la foto global de no solamente de lo que tienes sino exactamente de las plantillas que tenemos porque es los que tienes estables más los que tienes flexibles que los tienes por encima que no están por encima porque al final es que el total sigues teniendo por debajo luego por otro lado claro cuál es lo adecuado las plantillas de los servicios públicos son las que son te puede subir como decías tú al principio te sube un 39% del trabajo y sin embargo la plantilla te sube un 6 un 6 y pico por ciento y no te sube más luego pues porque no hay más profesionales con lo cual es lo que hay con lo cual ahora estamos pensando más más que en cómo sustituir esas personas o sea o cómo cubrir esas plazas que no tenemos lo que tenemos que pensar es cómo cambiar el modelo de lo que estamos haciendo porque no vamos a tener más profesionales con lo cual son cosas que hay que tener en cuenta luego otro tema también importante aquí son el tema de los residentes claro vosotros habéis quitado todas las personas en formación habéis quitado del estudio que es lógico pero claro es que los residentes son en los hospitales son los que llevan muchísima parte del trabajo y sobre todo en algunas en algunos especialidades concretas o así entonces ahí sí que podéis tener un sesgo importante porque los residentes que sí que están rotando porque cada año entran nuevos pues os puede influir puede influir mucho en la productividad que estáis hablando de estancia media y todo eso luego por otro lado te preguntaba yo antes también lo de las consultas externas o sea porque el tipo de indicadores que estáis haciendo claro no tiene nada que ver cuando hablamos de consultas externas que cuando hablamos de planta evidentemente la estancia media es planta pero es que cuando hablamos de una planta los médicos y las enfermeras están viendo a los mismos pacientes entonces tenemos que pensar mucho más en los equipos en los equipos que ven a los mismos pacientes y es la interacción entre todos los que va a influir en la estancia media de esa planta por ejemplo sin embargo las consultas externas puede ser totalmente diferente porque bueno depende de cómo funcionen en cada sitio algunos médicos trabajan con enfermeras en las consultas externas cada vez más se quitan enfermeras y se ponen auxiliares o están los médicos solos entonces claro ahí sí que te puede influir porque no están viendo los mismos también puede haber diferencias entre los hospitales porque pueden trabajar de distintas formas cuando habéis hecho las variables de control la verdad es que habéis hecho habéis puesto muchísimas variables de control a mí aún me faltarían también otras por ejemplo el tipo de hospital sí que habéis dividido con número de camas que es algo fundamental pero bueno yo por la experiencia que tenemos aquí los profesionales se van por ejemplo sí que se van más a los hospitales grandes pero también se van más a las zonas urbanas porque es donde más gente vive entonces es mucho más difícil cubrir los hospitales comarcales aunque sean grandes porque están más lejos de las capitales que es donde vive la gente entonces es algo que también influye a la hora de la incorporación de los profesionales otro de los temas también que me llamó la atención es lo mismo que hablábamos antes en primaria de los índices sintéticos a nosotros en la práctica no nos interesan tanto los índices sintéticos sino que nos interesan más igual por procesos entonces yo creo que no tiene nada que ver una planta de medicina interna con una de cirugía una planta de medicina interna que vean por ejemplo pacientes pluripatológicos el ratio de enfermera tiene que ser mayor tiene que haber más enfermeras por pacientes porque le hacen falta más técnicas de enfermería igual no tanto médico y sin embargo una planta de cirugía también puede ser diferente o una planta de digestivo entonces si pudierais dividir por hacer subgrupos por lo menos medicina interna cirugía por grandes bloques médicas y quirúrgicas los pluripatológicos son los que más gastan más recursos consumen igual verlo aparte pues estaría bien ahora cada vez lo que estamos haciendo más es hablar de procesos asistenciales y ver cuáles son los costes a nivel de todo el proceso asistencial entonces para eso no tiene nada que ver ni los recursos que tenemos que poner en una planta o en otra ni por especialidades ni los ratios de enfermería médico ese es otro de los temas los ratios también es importante yo no sé claro cuando ponéis el impacto que tienen los médicos el impacto de las enfermeras pues que realmente tiene más que ver con el impacto conjunto como equipo por eso salen resultados que llaman la atención y que son difíciles de explicar algunos que son que tienen lógica y otros son muy difíciles de explicar entonces probablemente pues es porque pues porque metemos muchas cosas juntas entonces yo ya te digo yo dividiría lo que es hospital por un lado los que es consultas externas por otro en función de uno u otro como estén las sí como como estén los médicos y las enfermeras lo tendría en cuenta eso también pero en general los metería los metería juntos y luego también a la hora del variable control los ratios los ratios que hay en distintos hospitales porque igual es algo también que te está que está impactando y ya no puedo hablar más ¿no? nada vale no sé si había alguien antes merci bueno muy interesante el trabajo quería hacer un par de preguntas ¿metéis efectos fijos de centros y tal? porque estaba pensando que también hay es decir controláis bueno hacéis un test de variables omitidas pero hay causalidad inversa también ¿no? es decir y veis un poco que donde que la estabilidad favorece ¿no? los health outcomes de un determinado centro lo cual no es extraño porque en sitios muy complicados ¿no? la gente también pues es más difícil trabajar ahí o sea es más normal que haya a lo mejor más que más gente se vaya y viceversa ¿no? luego un poco de las variables que incluíais que no me quedó muy claro y hacéis un comentario también respecto a la comorbilidad de los pacientes un poco lo mismo ¿no? controlar por la dificultad del tipo de pacientes que hay en cada centro y del test este que utilizáis yo también lo he trabajado un poco lo he utilizado también un poco y me pareció ver que tenéis unos R cuadrados bastante bajos en las regresiones ¿no? me pareció ver entonces que este test lo que supone es que las variables que tú incluyes tienen un efecto menor que las variables que tú incluyes entonces es muy importante justificar que incluyes todo lo relevante que normalmente en un análisis empírico es lo que intentamos hacer ¿no? incluimos todo lo que creemos que es importante pero supones que lo que estás omitiendo no es tan relevante y luego depende mucho del R cuadrado este máximo hipotético que si tú incluyeses todas las variables que pudieses ¿cuántos picarías? ¿no? entonces ahí no lo has mostrado ¿no? pero es un poco ver qué qué umbrales has escogido ahí cuán de sensibles y demás de hecho es que no es que la tabla es muy fea pero sí que lo miré lo miré por lo miré por la lambda bueno la proporcionalidad entre la observable y el anobservable en muchos estudios te la ponen como lo que sugiere que es una lambda igual a 1 pero yo mire para más abajo hay maneras más sofisticadas de mirar cuál es el impacto del anobservable en las estimaciones haciendo bueno una serie de test pero sí que lo mire y es bastante consistente en cuanto a las variables intentamos incluir todo lo que podemos sí que lo que no queda claro igual en el artículo es que sí que incluimos el ratio de médicos enfermeras para controlar lo que decías tú la composición pero sí que sí que hay bastantes bastantes variables de control también y controlamos por el estatus del hospital allí algunos hospitales tienen un estatus que se llama foundation trust que en teoría era para darles más independencia de gestión porque en principio eran más eficientes pero no han resultado de esa manera y son diferentes ahora pero bueno sí que controlamos todas las características y sí el efecto el efecto existe allí y es algo que no he tenido tiempo de comentar de las medidas que utilizamos de las tasas de incorporación ¿no? utilizar una tasa de incorporación o una de ¿cómo la has llamado tú? incorporación y abandono tiene sus implicaciones porque no capturan lo mismo la gente que se incorpora a un hospital tiene información a priori de lo que es información externa de la 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 composición de los pacientes igual de las características del hospital pero es gente que no está trabajando allí mientras los que se van sí que tienen información interna sobre el funcionamiento del hospital que igual es el motivo por el que se van entonces utilizar una u otra tiene sus implicaciones y como tú has dicho que creo que es bastante relevante esto tiene el problema de la revisión que uno puede puede afectar al otro fácilmente porque si en tu hospital no es eficiente si luego ves que los outcomes no son buenos igual esto no te motiva para tener una permanección en esa organización entonces es lo que hace que te vayas las implicaciones de utilizar una tasa de incorporación una tasa de salida o un índice de estabilidad son bastante diferentes pero bueno al menos lo que intentamos es ofrecer una visión de lo que pasa cuando incorporas una u otra pero el siguiente paso cuando tengamos acceso a los datos es intentar solucionar todos estos problemas y si tengo volviendo a la pregunta que he hecho a mitad de la presentación o sea al final lo que pasa en los hospitales depende mucho de lo al menos para las planificadas para las visitas planificadas depende mucho de lo que hagan los GPs que al final son los gatekeepers entonces si tú dices respondiendo a mi pregunta anterior que en la primaria también hay muchos de estos problemas de retención y tal parte de los efectos que estáis capturando pueden venir también de estas diferencias en retención en primaria entonces no sé es un poco unfair porque tampoco sé cómo solucionarlo pero a lo mejor sí que haciendo como un análisis descriptivo de si van en la misma dirección o de si los problemas de retención en primaria suceden al mismo tiempo que los de hospitales porque bueno esto o a lo mejor haciendo la distinción entre urgencias y planificadas que las urgencias no deberían estar tan directamente relacionadas con lo que pasa en primaria que al final también pero no tan directamente a lo mejor podéis distinguir un poco los efectos Sí, la verdad es que es un buen comentario porque si no sé si estás pensando en que cuando hay problemas problemas de retención en primaria igual intentan enviar más a sus pacientes o sea sí, sí, sí esto Supongo que una manera de 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 controlarlo es mirar en el radio alrededor del hospital cuál es la media de retención para los para los médicos de atención primaria el problema son los datos que son muy restrictivos y hay un montón de cosas de las que tú has dicho que me encantaría hacer que no voy a poder hacer pero esto por ejemplo esto es una es una variable de control que podemos incorporar que esta sí que creo que sería más fácil pero si me dais un momento solo para contestar a un par de comentarios que ha hecho Marisa las diferencias por especialidad yo creo que existen esto es muy agregado ¿qué pasa? que sí que tenemos acceso a los datos individuales de todos los pacientes que están hospitalizados pero no tenemos información de la que es la tasa de retención o sea de la retención por especialidad porque no nos las quieren dar porque como los números a veces son muy bajos por confidencialidad no te los dan puedes argumentar que alguien me ha hecho caso que de los que se van no vas a poder identificar a nadie pero son muy celosos con los datos y no me los van a dar entonces yo lo tengo en mente no es que utilicemos estos datos agregados ignoremos a los datos más desagregados por especialidad existen lo que sí queremos hacer para intentar mejorar un poco esto es incorporar por ejemplo las tasas de infección adquiridas en el hospital y las tasas de mortalidad por acute infarto porque estas tasas de mortalidad sí que están intenté mirar para muchas otras condiciones y las tasas de mortalidad ya por subcondiciones no te dan los datos porque son muy bajos o porque no te los quieren dar por confidencialidad o lo que sea entonces la restricción no te va a ser tanto que pasa con los datos como con los de la planta de la planta de la planta para eso sí hay una cosa que igual sí que una cosa que igual a ese nivel sí que podríais hacer es en cuanto a las tasas de incorporación por ejemplo de dónde vienen los que se incorporan porque claro por ejemplo aquí en España cada año salen seis mil y pico médicos de la facultad y se homologan otros seis mil y pico títulos extranjeros porque como tenemos problema de esto entonces bueno ya sé que en el resto también pasa lo mismo y en Inglaterra que todavía hace muchos más años que van importando médicos y enfermeras entonces no sé cómo probablemente al ser un número importante probablemente impacte también o bueno no lo sé en qué sentido en las tasas de incorporación o sea cuántos son extranjeros o sea homologados y cuántos no para saber si eso y lo mismo los que abandonan para ver si es algo que puede influir o no puede influir en un sentido o en otro y luego también otro de los temas que hablabais de motivación que eso sí que está mucho más estudiado y así pero lo que no tengo tan claro es que si somos capaces ahora de valorar las nuevas generaciones qué es lo que opinan porque es que no tiene nada que ver lo que opinábamos nosotros o sea la motivación bueno ahora no lo que tenemos nosotros los profesionales que tenemos ahora la motivación de los más mayores no tiene nada que ver con la de los jóvenes lo de los jóvenes que tienen otra visión totalmente distinta entonces nosotros nos sorprende pero es que tenemos que adaptarnos nosotros a lo que hay entonces si queremos retener a los jóvenes pues tenemos que ofrecerles unas cosas diferentes que los que nos están pidiendo nuestros seniors entonces bueno en ese sentido pues por lo menos las edades de los que entran los que salen y dividirlo en milenias generación Z generación Y etcétera pues igual merece la pena que por cierto lo comentas también en tu paper el tema de la tecnología pues es verdad que los jóvenes es más fácil que se queden o que se incorporen o no se vayan en hospitales más tecnológicos o que sean más innovadores que no a otros y eso también depende de otras variables que lo comentas tú también y que es imposible de manejar que son pues eso como se gestiona ese tipo de hospitales de las gerencias eso es algo que es imposible porque además es en el tiempo luego otro de los temas también es que las variables y los datos que comentabas es cómo o sea cómo evolucionan el tiempo o sea cuando la tasa de incorporación disminuye la estancia media perdón aumenta la estancia media disminuye la mortalidad pero cuánto dura o sea se supone que un cambio te dure igual pues 3-6 meses pero claro no sé cómo medís para saber esto cuánto dura porque dices bueno cada vez que cambiamos profesionales pero vas a estar una temporada mal pero bueno esperemos que no demasiado entonces bueno no sé si podríais mirar podemos hacer aunque sea unos cortes para ver un poco la evolución estoy pensando en cosas que podáis medir o sea de los que podáis tener datos eso es fácil de hacer porque puede ser como un lag del efecto pero bueno tiene otros esto es fácil de hacer en cuanto a lo a lo que decías tú de de los que se incorporan de dónde vienen estoy totalmente de acuerdo en que si alguien viene de otro hospital con unos procesos muy similares igual el proceso de aprendizaje de formación no es costoso pero no hay datos lo que sí tenemos o sea encontraré datos en las en las encuestas laborales pero el número de observaciones que tienes allí de enfermeras y de médicos es muy limitado y no te los dan por especialidad entonces tienes este como trade off entre tener datos a nivel muy granular o datos laborales más agregados que no igual no te da la posibilidad de reflejar muy bien lo que está pasando en el mercado laboral de los médicos y las enfermeras si tenemos información hay que cortar solo con lo de las especialidades es lo que yo más veo que todo agregado una especialidad puede compensarte a la otra pero con datos lo de las electrones africos sí que tenemos por especialidad el anual o incluso trimestral creo que hemos llegado a tener con esto puedes hacer los cambios de año a año cuánta gente hemos perdido hemos ganado no es lo mismo que en la retention rate pero si ves el cambio que ha habido en el hospital en la especialidad esto sí que se podría hacer y luego no solo médicos de enfermeras sino su port staff que también hemos utilizado a veces que lo podrías mirar no es retention pero sí es un cambio en el número de médicos de enfermeras en la especialidad y eso sí que se puede hacer pero no es lo mismo no es exactamente no pero lo puedo probar porque si los números no son muy diferentes sí que es una manera de intentar ser más sí porque no es que lo que decías tú de mirar perdón de mirar por los que se es que no me la dan es que los datos los datos los tengo agrega al cambio ya hemos superado el 50% de médicas colegiadas y esta dedicación con el equipo por lo que también bien comentabas son las enfermeras histórico 85-15 pero con médicas es muy importante de hecho esa dedicación yo personalmente estoy en contra de las guardias 24 horas por ejemplo que se mantienen por esa similitud con con UK en este caso con el Reino Unido es muy importante como se corta esa dedicación el tiempo de dedicación no puedes mantener guardias de 24 horas por ejemplo mi hipótesis sería que encontraríamos diferencias por género pero los datos de retención solo me los han dado generalizados hombre-mujer pero no por enfermera o médico o por otro nivel de desagregación o la afinidad con la especialidad no me sirve no me sirve es importante de la misma forma la pediatría por ejemplo hay especialidades que que meditariamente son femeninas bueno se van a se van a trabajar al duplicate coverage a los centros privados prefieren ir a hacerse radiografías y chorradas que no estar aquí en un en una planta pues con pacientes yo cada vez que voy me he dado el yuyo pero pues imagínate trabajar allí y este tema generacional es algo que prefieren easy way of living uno de los pocos estudios que miran es un 30% ya el duplicate coverage en Barcelona donde se van las enfermeras que dejan el NHS es muy interesante porque lo que encontraron utilizaron datos de la encuesta de la encuesta laboral y lo que encuentran es que las enfermeras que se van del NHS no se van necesariamente al sector privado y lo más interesante es que a veces trabajan en otro sector no sanitario y que el salario incluso es más bajo o sea que es indicativo de que hay elementos de su trabajo para que de su trabajo que son importantes y que desde luego las hacen infelices o los hacen infelices lo cual dejan el cuerpo sanitario totalmente pero de la información que tenemos de donde se van hay un montón de missing values porque esta sí que la podemos saber no sabemos de donde vienen esto no lo podemos saber pero sí sabemos donde se van pero luego cuando estuve mirando los datos había un montón de casi una tercera parte eran datos que no estaban ni que estaban incompletos solo un apunte muy rápido también los junior doctors los junior doctors perdón sí, sí pero me ha ocurrido ahora es de ir a comer un momento los junior doctors están la tendencia es que ya no continúan en el sector sino que hacen lo del ¿cómo se llama? lo que es temporal hacen de agency ya no quieren estar permanentes hacen agency porque cobran más dinero y no tienen tanta obligación ya está perdón vamos a comer está aquí el catering ya preparado o sea que disfruta la comida y volvemos hay cuarto bueno